En un mundo que está en constante evolución, en el que las circunstancias de la vida exigen una serie de competencias para afrontarlas de forma apropiada y salir victoriosos ante ellas, es importante que los seres humanos tengamos una serie de rasgos desarrollados para lograrlo con efectividad. Y esto debería iniciar con una autoestima saludable y un sentido de identidad bien cimentado que nos permitan vivir conscientemente y con intención autodirigida hacia lo que deseamos lograr. Un propósito definido con claridad puede darnos el sentido de la vida que deseamos y enfocar nuestras energías hacia la consecución de ello. Tanto la percepción e imagen que tengamos de nosotros mismos, como qué tanto nos amamos y nos valoramos, son de vital importancia para afrontar el mundo con valentía, coraje y carácter. En este contenido te voy a compartir. ¿Qué es la autoestima? ¿Cómo se desarrolla la autoestima? Tipos de autoestima conforme a los autores Abraham Maslow, Mauro Rodríguez Estrada, Luis Horstein, Martin Ross y Nathaniel Brande. Y si permaneces hasta el final, te compartiré tres frases sobre la autoestima. Pero, ¿qué es la autoestima? La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, sentimientos, emociones y comportamientos que experimenta un ser humano hacia sí mismo. Es la propia percepción de su manera de ser y actuar, conociendo sus rasgos de personalidad, cuerpo, mente, cualidades, temperamento y carácter. La autoestima es el aprecio y estima que alguien tiene hacia sí mismo y es sumamente importante para vivir en plenitud, sentirse capaz de enfrentar las adversidades de la vida y lograr las metas tanto a nivel profesional como personal. La autoestima es indispensable para que una persona se desarrolle de manera normal y sana, pues representa el valor de supervivencia y del logro individual, los cuales son producto de una labor perseverante del conocimiento en sí mismo. Es un factor fundamental para el desarrollo de la autonomía personal y profesional de una persona. Algunas definiciones de los expertos en psicología y sociología son las siguientes. Para el psicólogo estadounidense Abraham Maslow, considerado como el padre de la psicología humanista y su principal impulsor, la autoestima es una de las necesidades fundamentales que tiene el ser humano y que se manifiesta con el reconocimiento, el respeto y la confianza que se tiene en sí mismo. Carl Rogers, otro psicólogo estadounidense y uno de los máximos exponentes de la psicología humanista junto a Abraham Maslow, definió en 1967 que la autoestima. La autoestima es un conjunto organizado y cambiante de percepciones que se refieren al sujeto y que esta es la meta más alta del proceso educativo, con la cual se constituye el juicio de nuestra forma de pensar y actuar. Para los autores mexicanos Adriana Mejía Estrada, Julia Mejía Sánchez y José de Jesús Pastrana Chávez, la autoestima es considerada como la valoración que se tiene de sí mismo, involucra emociones, pensamientos, sentimientos, experiencias y actitudes que la persona recoge en su vida. El psicoterapeuta canadiense Nathaniel Branden expresó en 1995 que la autoestima, plenamente consumada, es la experiencia fundamental de que podemos llevar una vida significativa y cumplir sus exigencias. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla la autoestima? La autoestima se desarrolla desde la niñez y avanza en cada etapa del ser humano, recogiendo en cada una de ellas una serie de conocimientos, experiencias y percepciones de sí mismo. Acorde con el psicoanalista estadounidense de origen alemán Eric Erikson, en su obra El ciclo vital completado, los ciclos de vida o fases del desarrollo de una persona son Derivado de lo anterior, es extremadamente importante fortalecer la autoestima de una persona desde la infancia, alimentándole su sentido de seguridad y confianza en sí misma, respetándola y enseñándole el respeto hacia su propio ser, demostrándole amor y aprecio hacia su persona y valorándola como un ser humano con capacidad de lograr lo que desee una vez que se han identificado sus cualidades, necesidades y limitaciones. La información en los niños se va guardando en su inconsciente, también conocido como subconsciente, y mientras más positiva y contributiva sea esta, mejores serán las probabilidades de éxito y autorrealización en ellos al desarrollar una autoestima sana. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de autoestima existentes o que debería conocer una persona? La verdad es que existen diferentes autores que han hecho grandes aportaciones en este cambio, por lo que se pueden distinguir diferentes tipos de autoestima. Entre estos autores, citaré la aportación de algunos de gran relevancia que han abordado este tema de forma puntual en sus investigaciones. Iniciaremos con la aportación del impulsor de la psicología humanista, el psicólogo estadounidense Abraham Maslow, quien durante la postulación de su teoría de la motivación humana, en la cual estableció las jerarquías de las necesidades, mayormente conocida como pirámide de Maslow o pirámide de las necesidades, distinguió la estima en dos niveles. Por un lado, consideró una estima baja, que es aquella que tiene que ver con los demás, en la que destacan la reputación, la dignidad y la fama. Una persona con una autoestima baja, se considera incapaz de emprender algo y obtener resultados satisfactorios, busca constantemente la aprobación de los demás, necesita mucha filiación, muestra reflejos de inferioridad, impotencia e incapacidad. Descarga sus emociones con los demás ante cualquier circunstancia adversa o compleja. Tiene sentimientos de culpabilidad, dolor y preocupación. Se juzga demasiado duro consigo mismo y forma prejuicios tanto de ella misma como de los demás. También le afloran sentimientos de envidia, celos, rencor, rechazo y emociones de tristeza, ansiedad, depresión, abnegación y agresividad, entre otros. El miedo y el temor se apoderan de ella al no sentirse capaz de controlarlos, ya sea por ignorancia al no saber cómo hacerlo o por una autoimagen pobre. Una persona con una autoestima baja no se ama, no se acepta, no se valora y no se respeta a sí misma tal y como es. Y por el otro lado, consideró una autoestima alta o sana, la cual nos concierne a nosotros mismos, refiriéndose al respeto que infundimos en nuestra persona, a nuestra autoconfianza, a nuestra autogestión y a nuestra autonomía. Una persona con una autoestima alta o sana es capaz de vivir con integridad, honestidad, responsabilidad, comprensión y amor. Se siente importante y competente. Tiene confianza en tomar decisiones de manera consciente y razonable, así como de emprender acciones que contribuyan al constructo de su propio ser y de los demás, ya sea de manera individual o colectiva al vivir en sociedad. Se acepta a sí misma reconociendo sus limitaciones y debilidades y se siente satisfecha y orgullosa con sus habilidades y capacidades. Afronta el mundo con valentía, superando retos de manera constante, lo cual le permite un crecimiento continuo y apremiando. De acuerdo con el autor, psicólogo, psicolingüista, doctor en ciencias religiosas, fundador de la Asociación Mexicana de Creatividad, la AmeCREA, fundador del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, IUSE, y primer rector de la carrera de psicología en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Elitens, el mexicano, Mauro Rodríguez Estrada, se considera que una autoestima alta o sana se puede desarrollar a través de la famosa escanera de la autoestima, también llamada a veces pirámide de la autoestima, la cual fue publicada en 1988 en la obra llamada Autoestima, clave del éxito personal, y en la cual se acuñaron los siguientes conceptos o niveles para su construcción. Nivel 1. Autoconocimiento Se refiere a conocernos a nosotros mismos, cómo somos físicamente, cuáles son nuestras fortalezas y virtudes, y cuáles nuestras oportunidades o debilidades. Implica tanto conocer cómo pensamos, sentimos y actuamos, cómo identificar nuestro tipo de personalidad, es decir, nuestro carácter y temperamento. Incluye conocer nuestras limitaciones para mejorarlas o estar conscientes de ellas. Con el autoconocimiento, conocemos nuestras cualidades, necesidades, limitaciones, habilidades y posibilidades de éxito, lo cual nos permite hacer uso de ellas para actuar en pos de algo que deseamos. Con este proceso aprendemos a entender y comprender la fuerte relación que existe entre nuestro cuerpo, mente, sentimientos, emociones, espiritualidad, y comunidad. Aquí es donde identificamos nuestros miedos y temores, y que, mediante un proceso de autoanálisis, determinamos cómo mejorar nuestra relación con ellos para familiarizarnos de tal forma que, en vez de que se conviertan en factores limitantes, sean impulsores de nuestro crecimiento personal. Rodríguez Estrada expresa que el autoconocimiento es conocer las partes que componen el yo, cuáles son sus manifestaciones, necesidades y habilidades, los papeles que vive el individuo y a través de los cuales es, conocer por qué y cómo se actúa y siente. El autoconocimiento es la base principal para desarrollar y fortalecer una autoestima sana. Nivel 2. Autoconcepto es la forma en cómo nos vemos y nos consideramos a nosotros mismos, lo cual influye notoriamente en nuestra conducta. La imagen es de suma importancia para desarrollar el carácter y afrontar los miedos y temores. Lo que definamos de nosotros mismos influirá profundamente en nuestros resultados. Aceptarse a sí mismos es fundamental para el desarrollo de una autoestima sana. En vez de vernos con una imagen propia pobre, debemos vernos con una imagen de que merecemos lo mejor, sin caer en el egocentrismo o engreimiento, pues esto será el reflejo de una autoimagen extremadamente pobre. Nivel 3. Autoevaluación. Es el primer paso para crear un mejor futuro y para liberarse de los miedos y temores. Aquí es donde se determina la forma sincera si las cosas que hemos experimentado son satisfactorias, es decir, que producen placer y bienestar, y que por consiguiente nos permiten crecer y aprender de manera constante. O por el contrario, son no satisfactorias, es decir, que producen dolor, angustia y daño, y que por ende no nos dejan crecer. Autoanalizarnos nos da claridad y comprensión sobre lo que hemos logrado y lo que deseamos lograr. Nos permite ubicarnos en el presente, es decir, en el aquí y ahora. La autoreflexión nos permite seguir el curso cuando consideramos que es el correcto o redireccionar nuestro camino y nuestras acciones. Rodríguez Estrada señala que la autoevaluación implica la capacidad interna para evaluar las cosas, considerándolas como buenas si son buenas para la persona, le satisfacen, le interesan y son enriquecedoras, así como también la hacen sentir bien y le permiten crecer y aprender sin lastimar a los demás. Y malas si no le interesan, no le satisfacen, le hacen daño y no le permiten crecer. A este nivel de la escalera también se le conoce como autovaloración. Nivel 4 Autoaceptación Es la aceptación que nos tenemos al conocer nuestras cualidades, es decir, admitimos y reconocemos todas las partes de nuestro ser y nuestro sentir. Es un proceso con el que podemos transformarnos en mejores personas, favoreciendo nuestro desarrollo y crecimiento personal, dejando atrás lo que nos afecta y elevando nuestra autoconfianza. Nos libera de querer ser diferentes o de querer ser como alguien más. Nos permite avanzar entendiendo que no siempre agradaremos a los demás y que la vida no siempre será favorable para lograr nuestras metas y propósitos. Esta cualidad nos hace reconocer y aceptar tanto las cosas positivas y negativas de nuestro entorno como de nosotros mismos, lo que impulsa a que nos aceptemos tal y como somos sin necesidad de cambiar algo en nosotros. Sin embargo, todo cambio que deseamos hacer en nosotros preferentemente debe ser considerado únicamente como una posibilidad para mejorar cualquier aspecto de nuestro ser, principalmente nuestra conducta y nuestra existencia. La autoaceptación nos permite aceptar y aprender de nuestros errores y nuestras experiencias, analizándolas y reintentando de nuevo una vez que se hayan hecho los ajustes en las equivocaciones. Contempla la confianza en las habilidades para asumir riesgos calculados y perseverar a pesar de las adversidades y los obstáculos. Nivel 5 Autorrespeto Se refiere a que debemos entender nuestras propias necesidades y valores, a manejar nuestros sentimientos y emociones, sin hacernos daño ni culparnos. También significa buscar, valorar y cultivar aquello que nos haga sentir bien y satisfechos con nosotros mismos. El respeto por nosotros mismos es la sensación de considerarnos merecedores del éxito y la felicidad. Es tratarnos tan bien como sea posible, no permitir que los demás nos traten mal o nos ofendan. El nivel de respeto que sintamos por nosotros mismos nos libera o nos condena a buscar la aprobación de los demás. En general, el autorrespeto es el convencimiento de que los deseos y las necesidades de cada uno de nosotros son derechos naturales que merecemos. Rodríguez Estrada sostiene que quienes se respetan a sí mismos son capaces de atender y satisfacer las propias necesidades y valores, expresar y manejar en forma conveniente sentimientos y emociones sin hacerse daño ni culparse y buscar y valorar todo aquello que los haga sentirse orgullosos de sí mismos. En la escalera de la autoestima, el autorrespeto es el nivel que le precede a la autoestima y es muy valioso para lograr esta última, por lo que siempre debemos incrementarla de manera sana para vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Los conceptos definidos previamente forman la escalera de la autoestima o pirámide de la autoestima, siendo la autoestima la que ocupa la cima y la cual se manifiesta como el amor que sentimos por nosotros mismos, el sentimiento de valoración positiva o negativa que hacemos de nosotros mismos e implica la predisposición a sentirnos aptos y competentes para afrontar los retos y desafíos de la vida y para satisfacer nuestras propias necesidades, como también sentirnos que somos dignos y merecedores de lograr nuestro bienestar y felicidad. Conforme al médico psicoanalista el argentino Luis Hornstein en su obra Autoestima e Identidad, Narcisismo y Valores Sociales publicada en el 2011 se consideran cinco tipos de autoestima. La primera de ellas es la autoestima alta y estable, autoestima sana. Se refiere a las personas con una autoestima fuerte o elevada, las cuales no ceden a las influencias negativas ocasionadas por el ruido del planeta, esto es, por lo que ocurre en su entorno sin valor para ellos. Son personas que defienden su punto de vista contemple, es decir, de forma empática, serena y armoniosa. También se desenvuelven exitosamente a lo largo del tiempo sin desmoronarse ante la adversidad. Su crecimiento es constante y con buenos resultados. Una persona con este tipo de autoestima se ama, se acepta, se valora y se respeta tal y como es. La segunda es la autoestima alta e inestable. Hace referencia a las personas que tienen una autoestima alta, pero que no pueden sostenerla con el paso del tiempo. Carecen de habilidades para enfrentarse a las situaciones complejas de la vida, a los ambientes rudos y estresantes que con facilidad logran desequilibrarlos emocionalmente rehusándose a la aceptación del fracaso y a las perspectivas que los demás le aportan con la intención de ayudarlos. La tercera es la autoestima estable y baja. Está enfocada a las personas que no solo se subestiman, sino que se infravaloran continuamente, creando una autoimagen pobre de ellos al pensar que no pueden lograr lo que se propongan. La indecisión y el temor a cometer errores y a fracasar se apoderan de ellos. No obstante, buscan repetidamente la guía y apoyo de alguien más. Su perspectiva es raramente defendida debido a que se sienten inferiores a los demás como para hacerlo. Tienen una pobre imagen de sí mismos. La cuarta es la autoestima inestable y baja. Se manifiestan aquellas personas que les gusta pasar desapercibidas ante los demás y en todo momento. Su autoconfianza es demasiado baja como para pensar que sí pueden conseguir lo que desean. Son personas demasiado sensibles con una mentalidad abierta a la influencia de los demás por lo que optan por evitar el enfrentamiento con los demás aún y cuando consideren que ellos tienen la razón y tengan posibilidades de ganar una discusión. Y por último, la quinta es la autoestima inflada o sobreestima. Se presenta regularmente en personas que se creen mejor que los demás. su personalidad suele ser egocéntrica, arrogante, fuerte y hasta prepotente. Una persona con una autoestima sobrevalorada o inflada siente que puede lograr todo lo que se proponga aún más allá de sus limitaciones. No escucha ni considera opiniones de los demás ni tampoco es capaz de aceptar sus equivocaciones o fracasos. Carecen de humildad para aceptar sus fallas así como para corregirlas. Se cree superior a los demás y ante un error busca culpables para proteger su imagen. Toma decisiones de manera poco razonable al no ver la situación con objetividad y no considerar con claridad tanto las cualidades o fortalezas que poseen como las limitaciones y carencias con las que cuenta en dicho momento. Una sobreestima también puede llevar a una persona a cometer errores que le produzcan sentimientos de frustración y desánimo. No obstante puede levantarse con mayor facilidad ante algún tropiezo pues no tiene miedos ni temores para reiniciar su camino en lo que desea. En general una persona con una autoestima inflada menosprecia el punto de vista y el esfuerzo de los demás al sentirse superior a ellos. no pone atención ni escucha opiniones y cuando se equivocan o cometen errores suelen culpar a alguien más con tal de proteger su imagen. Sin embargo ante un fracaso tiene la energía para iniciar de nuevo. Una persona con una autoestima inflada es egocéntrica se ama más que los demás y sobrevalora sus cualidades de forma exagerada. La superficialidad y el materialismo son cualidades que denotan su conducta y la autocrítica no forma parte de su vocabulario con la finalidad de no detractarse o desvalorizarse a sí mismo. Por otro lado de acuerdo con la teoría psicológica de la escritora irlandesa Martin Ross en su obra El mapa de la autoestima se considera que la autoestima tiene tres estados que deben ser alimentados desde el exterior. Estos son Primero Autoestima derrumbada Se refiere a las personas con autoestima baja que no sienten aprecio hacia sí mismas y que pueden llegar a sentir pena vergüenza y hasta odio para consigo mismas No se sienten a gusto consigo mismas ni con su estilo de vida Son tan sensibles que son fácilmente moldeadas e influenciadas por las opiniones de los demás y por las circunstancias de la vida ya sea en forma positiva o negativa Su autoimagen se ve afectada por la energía y los comentarios de los otros hacia ellos Si reciben elogios o reconocimiento por algo éstas se elevan pero por el contrario si reciben críticas castigos regaños o malos comentarios éstas se degradan Este tipo de autoestima se observa en personas que no se consideran apreciadas que se aíslan al sentir vergüenza e inferioridad por alguna falla fracaso o derrota sumergiéndose solitariamente en una situación desalentadora en la que vive como tal al sentirse fracasada Depende de tal grado de la aprobación de los demás que llega a sacrificar su personalidad y estilo propio de identidad No se defiende de las ofensas en su contra y se cree merecedora de humillaciones Prefiere que su vida sea manejada por los manipuladores consejeros y tiranos que toman decisiones fuertes y que solo le digan lo que tiene que hacer con su vida arrebatándoles su libertad y autonomía Este estado de autoestima se observa fácilmente en personas deprimidas que no se valoran que se critican a sí misma de manera negativa que sienten lástima culpabilidad y odio hacia su persona y que además carecen de iniciativas dejando pasar la vida sin perseguir sus metas personales o abandonándolas a medio camino Una persona con una autoestima derrumbada se le ve triste mal vestido encorvado sin metas prácticas y lo peor de todo no tiene ganas de disfrutar de las cosas bellas de la vida Segundo autoestima vulnerable Se refiere a las personas que presentan dos vertientes por un lado en condiciones favorables cuando logran hazañas o metas se valoran y respetan a sí mismos y buscan exhibir sus logros para que todo el mundo los vea creando con ello una falsa imagen que es sostenida solo por las hazañas Por el otro lado ante circunstancias adversas o desalentadoras tal como la pérdida de algún ser amado o rupturas sentimentales se tornan frágiles vulnerables e inseguras y en respuesta a ello desarrollan mecanismos de defensa para no enfrentarse nuevamente a este tipo de situaciones o similares convirtiéndose en algún punto de su existencia en personas incapaces de tomar decisiones por miedo a cometer errores o fracasar en el intento del logro deseado En general las personas con un estado de autoestima vulnerable se quieren se respetan y tienen una buena imagen de sí mismas pero son demasiado frágiles ante la adversidad o las circunstancias negativas no suelen aceptar sus errores ni pedir perdón por sus fallas y se mantienen a la defensiva constantemente para no destruir su autoimagen ni perderse el respeto hacia sí mismas Regularmente buscan concretar alguna hazaña haciendo esfuerzos inhumanos para no fallar y cuando la han logrado la sostentan con tanto ímpetu que pueden provocar el rechazo de los demás derrumbando así nuevamente su autoestima y tercero autoestima fuerte se refiere a las personas que tienen un poderoso autoconcepto y autoaceptación es decir se aman y se aceptan tal y como son se valoran apropiadamente por lo que son capaces de hacer frente a las circunstancias adversas de la vida la imagen que tienen de sí mismas es tan sólida y positiva que los errores fracasos o desaciertos que sufren no influyen negativamente en esta ven en los errores y los fracasos la oportunidad de crecimiento por lo que el miedo y el temor no los paralizan para emprender acciones a sus metas o propósitos en general las personas con autoestima fuerte tienen una buena imagen de sí mismas y una gran fortaleza que no se dejan influenciar ni derrumbar por las circunstancias externas ni por los eventos cotidianos a los que se exponen continuamente su vitalidad actitud mental positiva optimismo y humildad intelectual los aleja de ser egocéntricos y egoístas les permite reconocer sus errores aceptarlos y pedir perdón por ellos y al mismo tiempo los fortalece para enfrentar sus miedos y temores con coraje y valentía corriendo riesgos sin importar si el resultado es susceptible al fracaso cuando logran sus hazañas o metas las toman con mucha naturalidad y madurez que no la sostentan públicamente evitando así el desprecio de sus semejantes además las personas con una autoestima fuerte son capaces de vivir en armonía con su entorno mostrando empatía por los demás y también disfrutan de su libertad de pensamiento y autonomía viven sus emociones de manera saludable son flexibles adaptables y resilientes saben que no siempre poseen toda la verdad por lo que cambian de opinión de forma razonable se visten bien se ven seguras de sí mismas disfrutan de sus hazañas sinceros tentosos ni desmerecedores y sobre todo irradian felicidad a tal grado que logran contagiar a los demás otro de los que han contribuido enormemente al estudio de la autoestima es el psicoterapeuta canadiense el doctor Nathaniel Branden quien en su obra los seis pilares de la autoestima revela que los mayores problemas psicológicos que van desde la ansiedad hasta la depresión pueden atribuirse a una baja autoestima sin embargo Branden estipula que la autoestima se puede fortalecer a través de seis pilares y que un cambio en uno de ellos conduce a una mejora en los otros y como consecuencia esto resultará en un aumento de la confianza en nosotros mismos mejor percepción de que somos capaces de enfrentar los desafíos y las adversidades de la vida así como sentirnos mucho mejor con nosotros mismos el autor define en su obra los siguientes pilares para construir una autoestima saludable pilar número uno la práctica de vivir conscientemente supone enfrentar el mundo asumiendo una actitud mental activa y orientada hacia la vida en el momento presente sin desatender el contexto más amplio significa estar en constante aprendizaje y ser receptivo a los nuevos conocimientos para mejorar la conciencia de sí mismo y la comprensión del entorno envuelve el resolver las situaciones complejas y afrontar los hechos relevantes saliendo a su encuentro en vez de evadirlos integra el aceptar los errores corregirlos y aprender de ellos vivir conscientemente implica conocer nuestro interior y exterior de manera clara y objetiva conocer cómo pensamos sentimos y actuamos así como también cuáles son nuestras necesidades intereses aspiraciones y motivaciones asimismo involucra ser reflexivos razonando por qué tomamos unas decisiones en vez de otras significa reconocer nuestras debilidades y fortalezas así como también nuestros valores los cuales nos guían y mueven de manera racional a través de nuestras acciones sabiendo que éstas están orientadas hacia nuestros propósitos de forma consciente Pilar número 2 la práctica de aceptación de a sí mismo se refiere al aceptarnos tal y como somos poniéndonos siempre de nuestro lado significa amarnos y valorarnos completamente con nuestras virtudes y defectos involucra el dejar de sabotearnos para evitar afectaciones negativas en nuestras relaciones y logros profesionales así como también implica el creernos merecedores de la felicidad el amor y el éxito aceptarnos a nosotros mismos no significa que todo nos guste pero sí nos permite hacer cambios y enfrentarnos a lo que más necesitamos sin desvalorizarnos nos ayuda a respetarnos y a defender nuestro derecho a vivir también nos permite reconciliarnos con los errores del pasado y resurgir con mayor ímpetu la autoaceptación es una condición previa para el cambio y el crecimiento es clave en la construcción de la autoestima pues nos reafirma la aceptación sobre cómo somos físicamente cómo pensamos sentimos obramos y deseamos a través de la autoaceptación nos autorizamos a experimentar todo lo relacionado con nuestro ser viviendo de manera consciente en el aquí y en el ahora la aceptación de nosotros mismos implica conocernos aceptarnos valorarnos y respetarnos tal y como somos comprendiendo cómo es nuestro físico nuestros deseos miedos aversiones limitaciones y fortalezas así como cualquier hecho experimentado sin perder de vista la realidad permaneciendo tranquilos en todo momento pilar número 3 la práctica de la autorresponsabilidad significa que comprendemos y aceptamos que somos responsables de mantener el control de nuestros pensamientos sentimientos comportamientos necesidades metas deseos valores principios creencias decisiones elecciones y acciones así como también que somos responsables de sentirnos competentes y dignos de nuestro bienestar y felicidad esta actitud nos permite dejar de culpar a los demás tomar las riendas de nuestra vida y concentrarnos tanto en buscar soluciones a las situaciones como en lograr nuestras metas o deseos esta práctica también involucra que seamos productivos a través del trabajo para ganarnos la vida dignamente buscar la independencia y volvernos más humanos al hacer uso de nuestras competencias no obstante eso no implica que seamos responsables de todo lo que sucede a nuestro alrededor también somos conscientes de que existen situaciones que se escapan de nuestro control la autorresponsabilidad implica evitar el autoengaño y ser consciente de que nadie va a venir a resolver nuestra vida y que si nosotros no hacemos algo nadie va a venir a hacerlo por nosotros significa que la única conciencia sobre la cual tenemos control y somos totalmente responsables es la nuestra propia pilar número 4 la práctica de la autoafirmación significa respetar nuestros deseos intereses necesidades y valores buscando alternativas de comportamientos que sean congruentes con nuestros pensamientos sentimientos e ideales la práctica de la autoafirmación significa que debemos respetarnos y valernos por nosotros mismos también equivale a ser auténticos y genuinos sin buscar agradar o esperar la aprobación de los demás a mostrarnos tal y como somos a vivir y actuar conforme a nuestros valores y convicciones sin temor a ser rechazados la autoafirmación la autoafirmación requiere de vivir conscientemente es decir supone pensar elegir preguntar y desafiar consiste en comprometernos con nuestro derecho a existir siendo conscientes de que nuestra vida no le pertenece a nadie más que a nosotros mismos y que no estamos en este mundo para complacer las expectativas de otros por lo tanto somos responsables de nuestra existencia valía y seguridad así como también de sentirnos dignos de vivir en este planeta aún y cuando tengamos que luchar por aquello que deseamos lograr mientras más elevamos nuestras competencias más amables somos y más colaborativos nos volvemos sin perder nuestros valores ni sentido de identidad por ende más practicamos la autoafirmación la cual nos exige tener el valor de ser quienes somos pilar número 5 la práctica de vivir con propósito significa utilizar todas nuestras facultades para lograr las metas que nos hemos propuesto sean estas en un ámbito mental físico social emocional espiritual familiar financiero profesional o comunitario esta práctica nos hace comprender que nuestras metas planes decisiones y acciones no están a merced del azar o de otras personas sino que dependen de nosotros mismos también también implica ser capaz de identificar y poner en práctica todas las acciones imprescindibles para responsabilizarnos de nuestra vida evaluando nuestros comportamientos y resultados para determinar si estamos avanzando en la dirección correcta o debemos hacer modificaciones para dirigir los esfuerzos hacia el foco primordial vivir con propósito significa vivir con un alto nivel de conciencia en la cual utilizamos nuestras competencias y capacidades para ser productivos y lograr lo que realmente nos hemos propuesto elevando así nuestra eficacia personal mientras construimos nuestra autoestima pilar número 6 la práctica de la integridad personal es la integración de nuestras creencias ideales convicciones normas valores y principios con nuestras conductas o comportamientos significa que para practicar la integridad debemos actuar alineado con nuestros valores principios e ideales de manera congruente viviendo nuestras convicciones y siguiendo nuestras normas conforme a la perspectiva que tenemos del mundo en el que habitamos haciendo lo que pensamos y decimos en concordancia vivir con integridad supone que debemos contar con normas de conducta valores juicios formulados sobre lo que consideramos correcto e incorrecto los cuales nos servirán como criterios de medición de nuestro comportamiento debemos seguir nuestras convicciones sin contradecirnos para evitar que nuestra autoestima se derrumbe la práctica de la integridad nos exige que de manera consciente genuina clara y transparente tomemos nuestras mejores decisiones elijamos lo más racionalmente posible y afrontemos tanto la responsabilidad por dichas elecciones como por sus consecuencias nuestras normas valores principios y creencias deben estar en constante evaluación para determinar si nos están llevando por el camino correcto o hacia la destrucción Brandon en su obra sugiere considerar el principio de la causalidad recíproca el cual enuncia que las conductas que generan una buena autoestima son también expresión de una buena autoestima el doctor Nathaniel Brandon manifiesta que la autoestima tiene dos componentes de vital importancia por un lado la auto eficacia o eficacia personal que se refiere a la seguridad y confianza que tenemos nosotros mismos en nuestros procesos mentales en nuestra capacidad para pensar entender y ser conscientes de nuestra situación con respecto al mundo en el que vivimos significa que somos capaces de aprender y de hacer lo que debamos para conseguir nuestras metas y para afrontar los desafíos de la vida implica sentirnos seguros y confiados en que a través de nuestros procesos mentales y esfuerzos podemos lograr nuestras metas realistas y que mientras avanzamos hacia ellas somos capaces tanto de desarrollar competencias que nos permitan lograr tareas como de identificar aceptar corregir y aprender de nuestros errores cuando estos se presenten en resumen la eficacia personal o auto eficacia es la predisposición a percibirnos competentes para afrontar los retos y las adversidades de la vida cotidiana a sentirnos capaces de ganarnos la vida a través de ser productivos a cuidarnos por sí mismos y a entablar relaciones saludables lo que trae como resultado un sentimiento de seguridad y el desarrollo de la confianza en nuestra propia mente y en sus procesos y por el otro lado el autorrespeto o autodignidad la cual se refiere al respeto que tenemos hacia nosotros mismos y a la forma en cómo nos valoramos de manera personal se manifiesta con una actitud positiva hacia sentirnos dignos de tener el derecho de crear relaciones sanas a vivir libremente y a ser felices en función de cómo somos y lo que hacemos para lograrlo también implica sentirnos satisfechos con los actos realizados como consecuencia de nuestros propios procesos mentales este componente es vital para reafirmar el respeto hacia nosotros mismos mediante nuestras actitudes y comportamientos así como para elevar nuestro sentido de valía al actuar de forma congruente con nuestros pensamientos sentimientos valores e ideales en resumen el respeto a uno mismo es la sensación de sentirnos merecedores o dignos de experimentar alegría satisfacción éxito y felicidad como derechos alienables y naturales de los cuales nadie nos puede privar Nataniel Branden contempla que tanto la eficacia personal o autoeficacia como el respeto hacia nosotros mismos o autorrespeto también llamado autodignidad son los dos componentes fundamentales de la autoestima y que a la falta de cualquiera de ellos ésta se ve deteriorada el autor concluye con que practicar los seis pilares de la autoestima requiere voluntad perseverancia valentía y energía y que solamente pueden ser impulsados por un séptimo pilar considerado como su fuerza motriz y el principio de la virtud y el cual es el amor hacia nuestra propia vida en conclusión la autoestima es el amor que sentimos hacia nosotros mismos y que puede tener distintos niveles en función de nuestra percepción siendo una autoestima sana o saludable la más apropiada para vivir una vida plena en la que nuestras acciones sean contributivas para con nosotros mismos y con los demás la autoestima es de suma importancia en nuestras vidas para afrontar los desafíos de la vida con una actitud mental positiva en la que nos sentimos capaces de lograr todo aquello que nos proponemos conociendo de manera consciente nuestras fortalezas oportunidades necesidades y limitaciones la autoestima no garantiza el éxito y la felicidad pero aumenta las probabilidades de alcanzarlos la autoestima no reemplaza las competencias las cuales son en el cúmulo de conocimientos habilidades destrezas actitudes hábitos y valores que necesitamos para actuar con mayor efectividad ante las circunstancias de la vida pero aumenta las probabilidades de que uno las pueda desarrollar algo muy importante de lo que debemos estar conscientes es que desarrollar una autoestima saludable no garantiza que una persona logra alcanzar su autorrealización pero la ausencia de ella sí puede garantizar de algún modo la angustia la ansiedad la desesperación y la frustración y en el peor de los casos la depresión una persona con una autoestima saludable evita la autojustificación la auto evasión la autodesvaloración y el autosabotaje reduce y controla las emociones de miedo y temor ante situaciones de peligro real o infundados una persona con autoestima saludable se aleja de ser un jactancioso fanfarrón soberbio o arrogante no se compara ni se mide con los demás así como tampoco se cree superior a ellos pues el simple hecho de la presencia de estos rasgos serían un reflejo de una pobre autoestima si deseas realizar una auto evaluación del nivel de autoestima que posees actualmente puedes hacerlo por medio del test conocido como la escala de la autoestima la cual es un legado que dejó el doctor en sociología el canadiense Morris Rosenberg quien lo publicó en 1965 en su obra titulada la sociedad la sociedad y la autoestima del adolescente y que hoy por hoy sigue siendo un referente muy usado en los test de psicología debido a su alto grado de confiabilidad y validez antes de despedirme te compartiré tres frases la primera corresponde al escritor y orador motivacional estadounidense Dennis Whiteley quien expresó en su obra Semillas de Grandeza el primer secreto mejor guardado para obtener el éxito en lo que deseamos es que debemos sentir amor dentro de nosotros antes de que podamos ofrecerlo a los demás la segunda frase pertenece al escritor y psicólogo estadounidense Abraham Maslow quien expresó que solo podemos respetar dar y amar a los demás cuando hemos respetado dado y amado a nosotros mismos y la tercera frase pertenece al escritor y doctor en psicología el canadiense Nathaniel Branden quien expresó que el respeto a uno mismo entraña la expectativa de la amistad del amor y de la felicidad como algo natural como resultado de quienes somos y de lo que hacemos así que sin lugar a dudas es preciso construir una autoestima saludable que te permita valorarte y respetarte a sí mismo que te haga sentir merecedor o merecedora de una vida plena en la que de igual modo valores y respetes a los demás a pesar de las diferencias que existan tal y como está escrito en el libro más leído de todos los tiempos ama a tu prójimo como a ti mismo si te ha gustado este contenido por favor no te olvides de regalarme un like compártelo con aquellos a los que les pueda ser de valor un amigo un familiar un profesor un alumno o cualquier otra persona comenta abiertamente tu opinión sobre este contenido no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho activa la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que un nuevo contenido esté disponible cuídate mucho y hasta el próximo contenido chao chao chao